Y bueno cracks sean bienvenidos a un nuevo video más para mi canal aquí papi icrack tu youtuber de configuraciones favorito trayéndote un nuevo capítulo Bueno cracks ya que Garena nos dejó abandonados y con una pésima actualización para nosotros los de PC Aquí está papi icrack tratándote de ayudar a que soluciones los problemas de FPS Cracks no me voy a rendir, les voy a traer los más que pueda opciones para que ustedes puedan solucionar o tratar de mitigar lo que son la caída de FPS Y el pésimo rendimiento que tenemos en esta nueva actualización nosotros los de PC Tengas PC Gamer o tengas PC Gama Baja Lo de PC Gamer nos afecta menos pero igual nos afecta y el problema está con los de Gama Baja Bueno gente créditos a Dex gente Dex TV es uno de los cracks que sigo yo que he seguido desde hace mucho tiempo loco Sube videos antes que yo y este es uno de los primeros cracks donde yo me guié para poder configurar y aprender todo esto de las configuraciones Él sacó una manera de cómo jugar y cómo buggear y cómo optimizar muchísimo el emulador sea en BlueStack 4.2.40 o en BlueStack 5 que se los voy a enseñar Loco en este video les voy a enseñar para todas las versiones 4.2.40 y para MSI Pero en un próximo video se los enseño para BlueStack 5 Yo le comenté a este crack y muchos de ustedes bueno vieron mi comentario loco y me dijeron haz el video crack Más rápido de sur Hazlo en BlueStack 5 y bueno esto me interesó mucho porque en BlueStack 5 es mucho más difícil Pero bueno crack no te preocupes aquí está papi iCrack para solucionarte la vida para ayudarte lo más rápido posible y lo mejor explicado totalmente en español Y si tú te darás cuenta iCrack y que es esa bolita blanca que está girando sobre ti Bueno crack eso es parte del truco Entonces vamos con todo Para hacer esta optimización vamos a necesitar que tengamos el emulador ruteado En el caso que no lo tengas ruteado es demasiado fácil crack Te vas a ir a BSTwaker te lo voy a explicar muy rápido para que no sea tan largo este video Vas a descargar el BSTwaker 5.16.1 Le vas a dar aquí o aquí la que se te descargue automáticamente porque una de las dos te manda para telegram Dale a una de las dos te lo descargas Y te va a quedar este archivo rar crack este archivo rar BSTwaker 5.16.10 Simplemente lo vas a extraer aquí y te va a quedar una carpeta de BSTwaker 5 Esto es demasiado fácil Con el emulador abierto vas a hacer lo siguiente Te vas a meter en el pingüinito en el BSTwaker aquí Y luego te va a aparecer esta ventana crack Aquí vas a esperar que estas dos cositas se pongan en verde Aquí te vas a fijar también en esta opción que vamos a tener dos opciones MSI en Bluestar en el caso que tú tengas MSI Y lo que es Bluestar en el caso de que tengas MSI selecciones aquí También se puede hacer este truco con MSI ya que Bluestar y MSI comparten el mismo soporte La misma base Entonces luego que estén aquí las dos bolitas en verde Simplemente te vas a ir aquí force kill BS rápido gente rápido Aquí las dos bolitas se ponen en rojo Te vas a ir para root para la pestaña root y le vas a dar aquí a un lock Aquí se va a cargar un poco hasta que llega 100% crack Te diga aquí 100% aquí un lock true Ya esto está totalmente ruteado Bueno casi no casi casi pero ya pasamos la prueba de fuego Para saber si los archivos del emulador están crashados están dañados En el caso que te salga algo lo que es aquí negro o rojo Vas a tener que reinstalar el emulador e instalarlo totalmente limpio desde cero Desde raíz Ok después que hagamos esto vamos a ir a main star BS Y ahora se nos va a abrir el engine Sea MSI o sea Bluestar Vamos a esperar que estas dos bolitas se pongan en verde Nos vamos a ir a root otra vez y le vamos a dar aquí a patch Nos va a decir blue stack true Y ya está listo cracks ya está listo Patch suces true Ya está listo Simplemente ya podemos quitar lo que es el programa del pingüinito Y ahora si vamos con lo que vinimos A lo que vinimos loco Abajo en la descripción te voy a dejar estos links Estos links que es uno del framework y otro del root explorer pro Que esto lo vamos a utilizar para buggear y para hacer la configuración Que nos enseña este crack brasileño Lo primero que vamos a hacer es copiar este link de mediafire Que es el root explorer Y nos vamos a ir a lo que es el navegador de nuestro emulador Recuerden sea MSI o sea blue stack Lo copias en el navegador de tu emulador Te vas a descargarlo Aquí le das Y aquí automáticamente se va a descargar Loco le das a aceptar Ahora vamos a seleccionar lo que es el framework Vamos a ver Lo copiamos Pegamos aquí Le damos aquí en descargar Vamos acá Le damos a aceptar Y ya tenemos listo las dos cosas Las dos APK que vamos a utilizar Cabe destacar cracks que no estamos modificando nada de Free Fire Vamos a ultra optimizar el emulador No va a haber problema con el Free Fire Ok ya que tengas listo esto Te vas a ir para acá Gestor de medios Y aquí te vas a encontrar las dos aplicaciones El framework y el root explorer Lo que acabamos de descargar Lo primero que te vas a instalar es el root explorer Le vas a dar click Le vas a dar instalar Y le vas a dar listo crack Listo Ya esto está listo Ok Te vas a cerrar aquí Y ahora si te vas a ir al root explorer Simplemente vamos a permitir el root Por eso es que les digo que tienen que tener el root activado Vamos a darle a aceptar Y ahora vamos a ir a almacenamiento Almacenamiento Y ahora vamos a buscar la carpeta del framework Aquí está Vuelvo y lo repito Loco Simplemente se van a meter aquí de raíz almacenamiento Van a buscar descargas Y van a ver que aquí hay un framework Que es lo que el engranaje La aplicación La pk Que nosotros descargamos anteriormente La van a seleccionar La van a seleccionar con click sostenido Y le van a dar acá Para copiar Ahora nos vamos a ir a raíz crack Vamos a buscar lo que es system Vamos por aquí Donde está Aquí está system Y aquí lo vamos a pegar aquí Bueno vamos a abrir primero la carpeta framework Perdón Primero la carpeta framework Y aquí nos vamos a encontrar con que hay un framework también Pero el que nos está dando este crack Es muchísimo mejor Ok Que vamos a hacer aquí Simplemente le vamos a dar acá A pegar Le damos a que si Le damos a que si Automáticamente esto se va a copiar Tenemos que esperar un poco Entonces crack ya estaría listo Ahora lo único que tenemos que hacer Es entrar al free fire loco Y buggear los FPS a 240 Entonces cracks Como buggeamos los FPS de esta manera Porque esto va a reaccionar con toques Entre más toques le des Que en este caso creo que no se ve La cosa blanca esta que se veía al principio Por la configuración que hicimos Pero te va a salir Igual te puede salir O puede ser que no te salga En el caso de que te salga Ya sabes como utilizarlo Y como hacerlo Loco Simplemente te vas a ir Para acá ajustes Te vas a ir en Kine Vas a colocar aquí 90 FPS Primero Vas a colocar aquí A ver 90 FPS Obviamente Habilitando altas tasas de cuadro Crack Por si no sabes hacer esto Que es demasiado fácil Loco Pones 90 Te vas aquí Reinicias el emulador Y ahora que lo hagas Crack Simplemente te vas a ir A ajustes Te vas a ir nuevamente En Kine Vas a agarrar los FPS Aquí de 90 Y lo vas a poner 240 Crack Y ahí se te van a buggear Los FPS automáticamente Ok Para esto de la cosita blanca Loco Te vas a ajustes Te vas a ir a preferencia Y vas a seleccionar Lo que es mostrar Comentarios visuales Para toques Esto lo que va a hacer Es mantener tus FPS Totalmente estable Ya que por cada toque Se van a subir Obviamente No se van a ver Los 240 FPS Crack No lo vas a ver Y menos Si tienes un monitor De 60 Hz No lo vas a ver Pero te va a ir Muchísimo más fluido Y va a ser Una de las mejores soluciones Crack Porque este crack De Dex brasileño Trae las mejores soluciones De verdad Yo lo veo mucho a él Se lo recomiendo Totalmente Crack Desde hace mucho tiempo Es uno de las personas Que yo admiro muchísimo De Brasil Loco Pero bueno Aquí está Papi Aycrack Para traértelo En español Totalmente rápido Loco Paso a paso Y bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Te hablo Papi Aycrack Tu youtuber de configuraciones Favorito Hasta el próximo capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!